¿Yo puedo? ¿Qué crees? Porque me ves mujer, ¿crees que no tengo la suficiente fuerza para hacer eso? Y no... Bueno, otra vez en la escuela nos mandaron un eléctrico a trabajar con tercer año. Un hombre rudo, con una apariencia bastante... masculina. Y a él le dicen que yo iba a ser la que le iba a ayudar en... en su trabajo y él se me quedó mirando como... ayudarme. Como que en realidad yo no... yo no estoy en las mismas capacidades que él o a la altura de él. Y yo... En ese momento sentí... En ese momento sentí tanta rabia. Porque mira... porque me ves mujer o porque me ves... así... no sé... más sensible, ¿tú crees que yo no...? Sentí ganas de fajarme, de darle golpe, de ver que yo era tan fuerte como él. Muchas gracias, Adrián. Oye, un segundo. Tu padre se llama... ¿Cómo se llama? Es muy posible que lo conozco. He hecho muchas películas en Francia también. Es que no sé si él le... no sé si él le gustaría que dijera su nombre. Ah, bueno, perdón. No te molestes. Gracias. Por ejemplo, nosotros teníamos un profesor... que... un día estábamos hablando... de las plantas de electricidad. Él nos estaba explicando cómo funciona la planta de electricidad. Y... después que terminó de hacer una explicación... dijo... No, para las mujeres es como... como una cocina. Como una de presión. O sea, como si nosotras no hubiésemos entendido lo que él estaba hablando. Él... nos estaba explicando de... cómo medir el hookon y el portímetro. ¿Sabes? De ver... los terminales de contacto, si tenían electricidad o no. También de ir atrás a ver... si la mesa del dimmer... tiene las luces de arriba con el terminal. ¿Sabes? Si una está con la otra... porque si no está el once con el once... no prende. Y... perdón... sigue con lo que estaba diciendo. ¿De qué estaba hablando? Si... estabas contándome... sobre este profesor. Ah... claro, el profesor. Sí. Entonces, este profesor... un día... coge... en el aula nosotros somos cinco. Tres hombres y dos mujeres. Y este profesor nos dice... No, los hombres vengan conmigo para acá atrás. Y las mujeres quédense ahí armando eso. ¿Por qué nosotras no podemos ir también para atrás... y hacer lo mismo? Pero bueno... Eduardo... ese día dijo... No, yo también soy mujer. Yo me quedo aquí. Y ahí el profesor tuvo que hacer como... se quedó así y hizo... Eh... bueno... cuando terminen ahí... vengan todos para atrás. ¿Sabes? fue súper raro. Eh... también... tuvimos otro profesor. ¿Sabes? Foto documental. Que... era un profesor que hacía unos chistes... muy, muy, muy malos. Pero chistes de mal gusto. Todo el tiempo. Y él pensaba que daban gracia. Y él nos está explicando... del tripode y las fricciones. ¿Sabes? que tenemos que controlarlo... para que no se sienta atrás atrás... ese movimiento. Y... y a él... él es que... le tocaba... repetir lo que el profesor estaba diciendo. ¿Sabes? hacer la demostración. Y... no le estaba saliendo. Se le estaba yendo muy rápido. No estaba bajando el tripode bien. Estaba como vacilando el movimiento. Y el profesor le dice como... No, no. Mira el tripode. Mira la cabeza del tripode. Esto es como el sexo. Dijo él. Mientras más dura, mejor. Y todos nos quedamos... en plan... ¿De qué está hablando este hombre? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Él esperó, yo creo, que él esperó que en algún momento nosotros nos riéramos. De verdad, yo creo que lo estaba esperando. Pero... ¿Sabes? Son estas cositas que pasan. Que... nosotros... Yo creo que en cursos anteriores. O sea, de según tengo entendido, eran peores. Yo creo que a nosotros no nos están pasando casi nada. Igual que la jefa cátedra y las cátedras han tratado de solucionar eso de los profesores machistas. que se han tratado. Gracias por ver el video.